la enfermedad. 11 establecimientos escolares rechazaron textos del Ministerio de Educación exigiendo los editoriales que bordean cerca de 30.000 pesos cada uno. Es una situación que ha generado debate y polémica por el motivo de este rechazo y además la preocupante cifra que debe desembolsar cada apoderado en esta fecha. Todos los años son 150.000 pesos que uno gasta en el tema de los libros. ¿150.000 pesos? ¿100.000 pesos fácilmente en textos escolares? No se justifica en nada tener que desembolsar esa cantidad de dinero por texto, siendo que el Ministerio provee textos de muy buena calidad. Es la disputa que empaña el inicio de año escolar. Textos escolares en la mira. La última polémica, que no es nueva, pero igualmente grave, es el conflicto por la entrega de libros del Ministerio de Educación. 11 establecimientos rechazaron. Yo lo veo más como un mecanismo de segregación social. Es decir, mira, usted, señor apoderado, aquí tiene que pagar 160.000 pesos al año más en libros. Nosotros creemos que no hay razones como de peso que te permitan rechazar este tremendo apoyo a las familias chilenas. Mario Weissblut fue uno de los pioneros en comenzar esta guerra con publicaciones como esta. Aquí expuso una vez más el insólito rechazo de más de 18 millones de textos escolares que llegan de manera gratuita a todos los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados de Chile. Hemos venido diciendo por años. Yo ya estoy cansado. Todos los años, en febrero, saco el reclamo de que esto es así. También aquí hay un doble negocio, que en realidad es lo mismo que estar cobrando un copago caro. ¿Me explicó? No nos parece que se rechacen. Es un apoyo, es un recurso, en el fondo, de ayuda a los mismos estudiantes. Además, es una tremenda inversión que hace el Estado de Chile. En términos de contenido son idénticos. ¿Por qué? Porque el texto escolar es referido al currículum nacional. Y el currículum es el mismo. Por lo tanto, no puede haber diferencia. Pueden ampararse en razones... Yo no conozco las razones. Ellos entregan razones que son, en el fondo, en la línea de que tienen una cierta tendencia o una cierta como énfasis en su proyecto educativo que quieren entregar un recurso específico. Son 11 colegios públicos y subvencionados pagados, los que rechazaron los textos del Mineduc. Tres de ellos de la región metropolitana. Colegio particular José Fino Santísima Trinidad. La escuela básica y especial Seley, El Loprado. Y la escuela básica Capac Cuna, de Quinta Normal. Fuimos a todos ellos. Y por estar de vacaciones no obtuvimos una versión de ellos. Pero, ¿qué pasa si queremos comparar el texto entregado por el Mineduc versus el exigido por el del establecimiento? De hecho, ninguna. Incluso este es más... Tú no puedes manejar igual los dos libros de la misma manera. O sea, el contenido es el que importa al final. Ambos en temas de estudios son iguales. No, ninguna. Ninguna. De hecho, incluso creo que el del Estado tiene más contenido que... Si uno lo ve en volumen. Pero es que todo depende del proyecto educativo de cada colegio también. Entonces eso, ahí como apoderado, nosotros tenemos que ver que el proyecto educativo esté de acuerdo a nosotros. A simple vista, no son capaces de notar la diferencia. ¿Cuál será el motivo por el que colegios rechazan estos textos? Le preguntamos a un experto e hicimos la comparación. Ya tomé los dos libros, el del Mineduc versus Santillana. Y fui comparando primero los contenidos, a ver si se apegaban al currículo nacional. Y, bueno, claramente los dos se apegan al currículo nacional. Creo que la calidad de los dos son, pues, por lo menos similares. En muchos aspectos el texto del ministerio tiene más profundidad. Este es el texto del ministerio, donde empieza, si te das cuenta, ahí está la actitud de trabajar en equipo. La hace explícita. Y luego viene una pequeña reseña de una introducción al tema, de los números enteros, donde hay un texto acá más histórico. Acá, Santillana, con su fórmula, que es la misma en todos los contenidos, que tiene una activación del contenido de los alumnos, una pequeña introducción atractiva para ellos. En este caso hay la profundidad del mar, que es un clásico ejercicio en los números enteros. Luego viene la definición, definiciones, y una hoja de ejercicio. Sin embargo, sí hay un punto por el que el exigido por el colegio lleva a la delantera. La única condición para exigir el texto en específico de Santillana, como decías tú, es el tema web, que tienen un aula virtual con ejercicio. Si bien los colegios están en su derecho de no aceptar dicho material, los apoderados de estos lugares aún tienen oportunidades de ser escuchados. Tenemos que aquí hay un espacio súper importante de participación, que los mismos centros de padres le pidan a esos establecimientos que por favor acepten los textos, e invitamos a eso. Si es que no hay acuerdo, superintendencia de educación siempre. Pueden plantear, apelar y plantear si es que hay alguna irregularidad. Lo único que se puede hacer es que los centros de padres de esos colegios se reúnan, golpeen la mesa y digan basta. La discusión ya está sobre la mesa. Polémica exigencia de libros, en la que los más perjudicados son los padres y su bolsillo en este inicio del año escolar.